Y está Millonarios por Buenos Aires y cómo no voy a venir a visitar a esta camiseta que yo digo será amor eterno siempre porque en un momento muy difícil de mi vida confiaron en mí, fue el año que me permitió volver a la selección argentina después que me pase todo lo que me pasó en Italia 90 así que hay una conexión eterna con estos colores a todos los embajadores, abrazo gigante, eternos